Hola, ¿qué tal? José Luis, bienvenido a Espacio Lado Floral. Estamos ahorita en el lago de Chapala, donde vamos a tener el VI Congreso Internacional de Terapeutas Florales este 28, 29, 30 y 31 de octubre. Y bueno, nos gusta, me gusta hacer la entrevista aquí en el lago de Chapala porque de seguro tienes recuerdos muy bonitos, nos acompañaste hace dos años en este Congreso. Entonces, pues con la alegría y el corazón abierto de que estás de nuevo con nosotros aquí en el lago floral. Y quiero preguntarte algo, José Luis. Hay algo que me llamó mucho la atención a la hora que estaba viendo alguno de tus escritos y hermosamente tú comentas, ¿no? Tenía que dejar la cirugía del cuerpo y dedicarme a la cirugía del alma. Es algo bellísimo que toca el corazón y eso me habla pues de la transición que has tenido en tu vida con esto tan hermoso que nos viene siempre a ofrecer, que es la terapia de vidas pasadas. ¿Quién es José Luis Cabulli? Bueno, soy un alma encarnada en este cuerpo. Ahora soy José Luis, ¿no? José Luis es el hombre que identifica este cuerpo en realidad, ¿no? Y para que me cobran los impuestos también, ¿no? Pero la verdad, si vamos a la realidad última, no soy José Luis, soy algo más, ¿no? En este cuerpo ahora me identifico como José Luis Cabulli, pero yo siento que soy algo más, que soy un alma como lo eres tú también y como lo son todas las personas que nos están escuchando o quienes están presentes allí en el lago de Chapala, ¿no? Todas somos almas o espíritus encarnados que venimos a hacer un trabajo, ¿no? De modo que yo ahora me reconozco de esta manera. Quizás 20 años atrás te hubiera dicho otra cosa, ¿no? Médico cirujano, terapeuta de vidas pasadas y toda esa historia, ¿no? Soy un ser en evolución. Básicamente es eso, ¿no? No, yo creo que eres alguien más, eres un maestro que nos viene a enseñar, eres alguien que abre su corazón a la hora que debemos trabajar, vemos algo más que un médico que, como dice, simplemente soy un alma, ¿no? Vemos eso a un maestro capaz de mover emociones, capaz de sanar y capaz de hablarnos y decirnos, véanse ustedes mismos y encuéntrense. Entonces, José Luis, esa humildad que tienes, pues te felicito, porque, bromeando un poquito, ¿no? Como también eres argentino, se dice que los argentinos no tienen esa humildad, pero no, contigo no, esa regla se va, ¿no? Alguien muy humilde, alguien capaz de demostrarnos su amor por su trabajo, su amor, pues yo creo que va más allá, por la humanidad, ¿no? Por la humanidad misma. Y de verdad que es una gracia para nosotros verte trabajar cuando estás con tus pacientes. Y bien, quiero comentarte algo, algo que yo estoy así como que fascinada. En Lago Floral nosotros tenemos un canal de YouTube. ¿Y quién crees que tiene las más vistas posibles de todo lo que hemos subido en YouTube en Lago Floral? Supongo que Eduardo Greco. ¡Ay, qué crees! ¡No! ¡No! Sí, estás tú. Estás tú con la conferencia que diste aquí en Lago Floral hace dos años. La subimos a YouTube y estoy azorada, ¿eh? De tanta, tanta gente que está siguiendo tu labor, tu trabajo. Entonces, casi más de 4.000 vistas para mí es algo maravilloso. Entonces, quiero felicitarte porque eres tú quien ha tenido más vistas en lo que es el canal de YouTube de Lago Floral. Entonces, bien. Me dejas sin palabras, ¿no? Porque es impresionante. No me imaginaba esto, ¿no? Agradezco también tus palabras porque de alguna manera, bueno, has descrito algunas cosas de las cuales no soy consciente, tal vez, ¿no? Sí, me gusta enseñar y transmitir el conocimiento porque eso es parte del compromiso que adquirí al venir aquí, ¿no? No, a esta encarnación, ¿no? Entonces, tal vez por eso no hago mucho ruido con esto, ¿no? Porque es lo que vine a hacer, ¿no? Así que, y me satisface mucho que tú digas esto porque eso me demuestra que estoy haciendo bien mi trabajo. Así que, gracias por eso, ¿no? Y tienes así como que muchos, vamos a decir, muchas almas desencarnadas que te cuidan también, tus maestros, y hasta en tu mirada se refleja, ¿no? Tu mirada refleja mucho de ti. José Luis, no, dime, dime. No, que es cierto lo que tú dijiste. Bueno, que para los que no me conocen, que primero he sido cirujano, médico, cirujano, me entrené en cirugía general, después en cirugía plástica. Y al tiempo, bueno, me encontré con mi verdadero destino que fue la terapia de vidas pasadas, ¿no? Es más, yo cuando inicio mi formación en terapia de vidas pasadas, realmente no me imaginaba que iba a ser terapeuta, ¿no? Pero, las cosas se dieron así, la vida nos va llevando, creo que la vida en determinado momento nos obliga a hacer lo que tenemos que hacer. Y realmente hoy estoy muy agradecido a ese empujón que me dio la vida, que me llevó a despertar y ser terapeuta. Hoy, a ver, he sido cirujano durante 14 años, 12, 14 años, pero ya llevo 34 como terapeuta, ¿no? Así que, la etapa de cirujano es una vida pasada. Es verdad. La terapia me ha permitido evolucionar de una manera completamente diferente. La conciencia que tengo hoy, la tengo gracias a la terapia. Sí, sí. José Luis, una pregunta. Hace dos años nos acompañaste, ¿qué vivencia tuviste aquí en el Congreso, hace dos años, en Lago Floral? ¿Cómo te pareció? ¿Qué opinas? ¿Cómo te sentiste? Ah, fue extraordinaria. Fue una vivencia extraordinaria en todo sentido. Primero, asombrado de la organización, ¿no? De cómo montaron ustedes ese Congreso, ¿no es cierto? Con una experiencia, una optimización de todas las cosas, de todos los detalles. Yo realmente estaba azorado, ¿no? De lo que sucedía allí, más allá de las conferencias, ¿no? Organizar un Congreso en esa naturaleza no es fácil, pero había una cantidad de detalles, desde la acogida, el ambiente, el lugar, y toda la organización en sí, ¿no? Hay tantos detalles que yo no los puedo describir, ¿no? Así que eso fue lo primero, ¿no? Lo segundo, la oportunidad de encontrarnos con maestros de distintas disciplinas, de distintos lugares de procedencia, de distintos países, el ambiente de camaradería, ¿no? De afectividad también, fue muy emocionante, ¿no? Y también la participación de mi propia charla, yo la disfruté muchísimo. Disfruté mucho de mi propia charla cuando estaba allí, con todo ese público, contigo, y además, bueno, está de más decirlo, ¿no? Porque yo siento que tú eres el alma del Congreso, ¿no? Porque, o la mamá del Congreso, porque estás en todos los detalles y además acompañando a todos los disertantes, muchísimas cosas que es imposible describir ahora, ¿no? Y, bueno, y por supuesto también la sorpresa cuando me entregaron el premio, este... Ay, se me fue la de Juan Bautista, ¿no? Era... El premio, y mira lo que te tengo aquí. ¡Ah! Mira lo que te tengo aquí de sorpresa, el maestro José Luis, aquí hace dos años, unas fotos muy lindas, aquí te tenemos en tu ponencia, que estabas, me encanta, ¿no? El remo de flores, y tú, también tú, tú, como estabas vestido amarillo con azul, o sea, de que te destacabas, te destacabas, ¿no? Y vean esto, ¿no? Fotografías de él acompañándonos hace dos años aquí en el Congreso. Y aquí tenemos que José Luis fue reconocido dentro del Congreso. Se le dio un premio, que es el premio mayor que damos dentro de la terapia floral, y que es el premio bautista, ¿no? El reconocimiento bautista. Y aquí lo tienen, ve, aquí hay otra foto más. Y al lado de Eduardo Back, ahí. Ah, sí, es verdad, es verdad, aquí está, ¿no? Diciendo, ¿quieres que te cuente? Y ahí está José Luis contándonos, ¿no? Entonces, sí, felicidades de nuevo por este reconocimiento, el reconocimiento bautista en honor al maestro Luis Juan Bautista, y por todo tu trabajo que has hecho, ¿no? Y veanlo, está contento. Carrera. Sí, mira, aquí estás. Bueno, acompañado también de maestros que también se les dio un reconocimiento. Aquí estás con Eduardo, ¿no? Saludándose. Mira, y acá atrás estoy. Esta foto es muy linda. Lo conocía. Ay, pues te quería dar esa sorpresa con estas fotografías tuyas. Bueno, no conocía estas fotos, así que... Ah, pues ya te las mandaré para que las tengas, pero es un honor tenerte con nosotros, aprender de ti, escucharte, ver que disfruta los pequeños detalles, y que, bueno, solo recuerdo que en tu presencia aquí nos reíamos mucho, ¿no? Muchas veces nos encontramos y nos reíamos y nos reíamos tú y yo. Me acuerdo en un recaso que no paraba de hablar el maestro Franco Rosomando, ¿no? Y yo, pues lamentablemente, yo era la que tenía que decirles, les quedan cinco minutos, cinco minutos, y no paraba de hablar y yo por más pose que le hacía, me paraba, me subía, y al final acabamos, nos encontramos aquí caminando en los jardines y tú y yo estábamos muertos de risa de ese suceso, ¿no? Y nos reíamos y nos reíamos. Entonces, bueno, pues espero siempre tenerte aquí en el Congreso, sea presencial o online, de las dos maneras será un honor tenerte aquí. No es lo mismo, ¿no? A ver, el conocimiento se transmite igual, ¿no? Pero falta ese calor humano, la presencia física, los abrazos y sobre todo estar en ese lugar que es espectacular, ¿no? Realmente el Hotel Real del Lago de Chapala es una cosa increíble, ¿no? Es un escenario magnífico, ¿no es cierto?, que reconforta al espíritu y anima, ¿no es cierto?, al encuentro de los participantes, ¿no? Porque, bueno, crea otro ambiente, ¿no? Es inigualable eso. La verdad que los envidio sanamente de que van a estar ahí, ¿no? Ya quisiera... No, bueno, no te preocupes, estarás aquí el año que entro, dentro de dos años, así que yo nunca pierdo la esperanza, ¿no?, detenerte de nuevo en forma presencial. Tu ponencia que tienes este año con nosotros es el femenino herido, sanar la presencia del pasado doloroso en el proceso de TVP, de terapias de vidas pasadas. Pues, ¿no nos quieres dar un poquito, un poquito de...? No, tú sabes que realmente el femenino, ¿no es cierto?, la energía femenina está ahora, en este momento, de explosión, ¿no es cierto?, de expansión, por así decirlo, ¿no?, donde ahora somos más conscientes de cómo hemos abusado, cómo hemos sometido, y cómo todavía, ¿no es cierto?, se sigue coartando el derecho del femenino, pero el femenino va más allá del feminismo, ¿no?, porque tenemos que entender que el femenino está también en el hombre, es la energía creadora del universo, es como el yin y el yang, tenemos tanto hombres como mujeres, tenemos energía femenina y energía masculina, lo que sucede es que básicamente en la tierra el femenino está encarnado en la mujer, y cuando empezamos a trabajar, o por lo menos cuando yo empecé a trabajar con la terapia de vidas pasadas, bueno, al principio todo era sanar la fobia, los medos, la angustia, bloqueos, y algunos conflictos, pero ¿qué pasa?, que a medida que iba trabajando empezó a aparecer en forma recurrente la herida ancestral del femenino, porque esto no es algo de la sociedad de ahora, ni tampoco es de la sociedad patriarcal, como se dice, sino que esto viene desde el principio de los tiempos, y esto empieza a aparecer en la terapia de vidas pasadas, en las regresiones, como una cosa recurrente, la anulación del femenino, el sometimiento del femenino, y básicamente por una cuestión, a mi modo de ver, por lo que yo he aprendido a través de la experiencia, que no tiene que ver con esta cosa clásica cuando se habla del dominio, ¿no es cierto?, del masculino sobre el femenino. Yo lo que intuyo, lo que yo pienso, es que el femenino encierra el misterio de la creación del universo, es una energía poderosísima, y lo que sucedió simplemente es que el hombre tuvo miedo, tuvo miedo de ese poder que no podía entender, que no podía controlar, que no podía manejar, ¿no es cierto?, y por eso empezó la persecución del femenino, obviamente encarnado en la mujer. Hay un cuadro de un pintor holandés, Dick Van Dyck, Dick Van Dyck, sí, bueno, Van Dyck, por lo menos, ahora no me acuerdo, se me escapó el primer nombre, es un cuadro que ilustra este sometimiento que es el martirio de Santa Ágata, donde en el cuadro, ¿no es cierto?, a Santa Ágata, le arrancan los pechos con unas tenazas. Entonces, de alguna manera, esta mutilación es lo que se ha perpetuado a través de los siglos y en todas las civilizaciones, porque inclusive en la civilización azteca, en la civilización maya, la mujer también, ¿no es cierto?, era sometida, ¿no? No es algo del hombre blanco, por así decirlo, o de la cultura occidental. Bueno, lo que estamos viendo ahora en nuestros días, lo que está sucediendo, por ejemplo, en este momento en Afganistán, ¿no? Entonces, pero esto viene de antiguo, es el miedo del hombre al poder femenino, porque la mujer encierra en su interior este secreto, el secreto de la concepción, de la creación, y era un poder que el hombre no podía manejar. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo largo, cuando empezamos a trabajar con la regresión a las vidas pasadas, empieza a aparecer en forma recurrente esta herida, ¿no? Donde las mujeres son sacrificadas, la persecución de las brujas, la quema de brujas, básicamente, en la edad media, esto es reiterado, ¿no? Pero ojo, que también ha sido anulado el poder masculino muchas veces, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, que con la terapia de vidas pasadas, podemos sanar esa herida ancestral, recuperar el poder femenino, la mujer que trabaja en regresión, y el hombre también, porque muchas veces no nos olvidemos que nos reencarnamos, y a veces, quienes hoy somos hombres, en una vida pasada hemos sido mujeres también, y viceversa, ¿eh? Y viceversa, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Entonces, lo interesante es que a través de la terapia de vidas pasadas podemos sanar esa herida y la persona, en su mayoría mujeres, pueden recuperar ese poder que le fue arrebatado en vidas anteriores, ¿no? Así que básicamente vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Pues, pues, pues sorprendente, yo ya quisiera que llegara ya el día de poderte escuchar tu conferencia, ya se me hace pero largo esperarme a octubre, ¿no? Y si no, más recuerdo tu conferencia, la tenemos en domingo, no me acuerdo muy bien, pero en domingo, ¿verdad? Creo que es 31, parece. El 31, así es, domingo 31, entonces la conferencia del maestro José Luis Cabulli, el femenino herido, sanar la presencia del pasado doloroso en el proceso, en el proceso de la terapia de vidas pasadas. José Luis, muchísimas gracias, si quieres decir algo más, adelante. Yo, gracias a ti por esta oportunidad, por verte nuevamente, por ver allí el lago, allí en el fondo, ¿no? que me traen, ¿no es cierto?, como si me transportara allí a ese evento del 2019, así que, bueno, te mando un gran abrazo, un abrazo cuántico. Ay, sí, un abrazo con la alegría de volverte a ver también, de ver tu sonrisa, y de, y de, y de, es la primera vez que nos platicas eso que sentiste aquí al venir al Congreso, entonces, bueno, me quedo con toda, pues con todo eso que has dicho, amorosamente, y espero verte pronto online o presencial, recuerda, esta es tu casa, el lago floral es tu casa, y eres bienvenido cuando tú quieras estar con nosotros. Te mando un beso y un abrazo a José Luis, y recuerden, este 28, 29, 30 y 31, tenemos el sexto Congreso Internacional de Terapia Floral con nuestro invitado más especial, el doctor y el maestro José Luis Caboli. Gracias, José Luis. Namaste. Gracias. Lago floral somos todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.